Lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, en donde le caen a golpe, le quiebran la cara a diputados de la Asamblea y después salen diputados del gobierno diciendo que eso fue una provocación. Están los videos, hermano. Están los videos. ¿Tú sabes cómo pasó lo de allá? Están los videos, yo los vi. Apagaron las cámaras de ANTV. ¿Eso no te parece sospechoso? Yo vi el video completo. Ah, pero no por ANTV. No, lo pasaron en la hojilla. Claro, porque es que por ANTV cerraron el circuito, porque era una emboscada. El video de la hojilla. Esa emboscada de el señor Diosdado Cabello. Y esa emboscada, que lo que buscaron después era incluso arrebatarle los teléfonos a los diputados que grabaron. Por aquí está el diputado Juan Guaidó, no sé si está por allí para que él pueda explicar que él tuvo que enfrentarse a la... ¿Por qué no reconocer al presidente de la república y llamar a la reconciliación, como ustedes dicen, que quieren la paz? ¿Por qué no reconocen al presidente y hacen propuestas concretas de gobierno? Mira, porque para reconocer la legitimidad de este gobierno hay que hacer la auditoría en los términos... ¿Por qué no es condicionar la paz? Hay un CNE, ustedes aceptaron las reglas, hicieron 14 auditorías, más 15 auditorías. Todo el mundo aceptó la regla de juego, ahora ustedes no reconocen al gobierno. ¿Por qué no reconocen al gobierno? Porque tenemos suficientes indicios para llegar a la conclusión de que Nicolás Maduro tiene menos votos de los que le registra el CNE. Y que por lo tanto, cuando se haga una auditoría, voto a voto, huella a huella, nombre a nombre, Enrique Capriles... ¿Y no van a la auditoría? ...ganador. Porque la auditoría que plantea el gobierno solamente contempla dos partes, la papeleta y el acta. Y nosotros hemos dicho, me voy a terminar para explicarlo, y ojalá esto lo saque, porque siempre, ustedes después nos evitan, ¿no? Para poder verificar la calidad del voto, hay que ver la papeleta con el acta, con el cuaderno de votación, y verificar cada firma y cada huella. Y verificar también todo lo que significa el registro de las huellas dactilares, que es una inversión que ha hecho el gobierno durante el CNE de cientos de millones de dólares. Y le ha dicho al país, nos había dicho a nosotros que nos iban a dar ese registro, y ahora no lo entregan. ¿Por qué? Porque el gobierno está escondiendo, porque el CNE está escondiendo los cuadernos de votación, suficientes votos sospechosos... Bueno, que el CNE estaría escondiendo los cuadernos, en todo caso uno se pregunta dónde estaban los testigos del ex-candidato Enrique Capriles Radonsky, porque todos aparecen firmando todas las actas electrónicas del CNE.